Ya está. Ya está. Solo quisiera verlo un minuto. Eres un artista, Sid. ¿Estás diciéndome que saldrás de aquí y jamás volveré a verte? Es lo más seguro. Muchos en el primer tatuaje comienzan con algo pequeño. Mamá, nombre de la novia, algo como eso. Tú no. Quisiste todo el cuerpo en un par de meses. En general tardan años para algo tan grande. No tengo muchos años. Me gustaría tenerlos. Negar una apelación. Hija del gobernador gana premio humanitario. Abruz y jefe de la mafia. DBQ persigue vivo. Resistencia a la insulina. El asesino morirá el 11 de mayo. La bóveda. Ábrala. No puedo. El gerente no está aquí. ¿Dónde está? Fue a almorzar a White Castle. ¿White Castle? Un lugar de comida rápida donde sirven unas ricas hamburguesas. Sé dónde está. No estoy jugando. Ábrala. Señor, tiene medio millón de dólares en efectivo. ¿No cree que sería mejor que... Somos la policía. Está completamente rodeada. ¡Fuerte su arma ahora! ¡Fuerte su arma! 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 Gracias.